De todas estas tarjetas navideñas, una ha sido la ganadora del primer concurso que organiza la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha. Han participado 100 personas con discapacidad de los centros ocupacionales de Apanas en la provincia de Toledo. Los ganadores del concurso saben que este premio es una gran responsabilidad, porque va a llegar a todas las administraciones del país de parte de la Delegación de Gobierno en la región. Espero que sí, espero que le guste la tarjeta. Por su parte, la presidenta de Apanas asegura que estas iniciativas contribuyen a la inclusión social. Tengamos en cuenta que es un sector vulnerable y que tiene capacidades diferentes y necesidad de oportunidades, al igual que todos. Por ello, estamos muy agradecidos al señor delegado por la iniciativa que ha tenido. Y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha sido parte del jurado que elegía la mejor tarjeta y asegura que ha sido muy complicado. Era muy complicado, pero al final hemos tenido que elegir una de ellas, que en el fondo va a ser la representante de todas las demás que veis aquí. Además, José Julián Gregorio quiere que este concurso se convierta en tradición y ya asegura que se ampliará con nuevos premios.